Hola a todos, no vamos a Caffrever con aquí un nuevo vídeo. Bueno chicos, aquí os tengo un nuevo vídeo de FOMNAMAYA 2023, vamos allá con la ronda 16, gran premio de Arabia Saudita y vamos a ver qué tal se nos da. La verdad es que he cometido algunos errores en el tema del desarrollo del coche, sobre todo con el fondo plano antiguo, el número 5 ya que no lo quité peso y por tanto encima tenía una pieza todavía peor a la que teníamos actualmente ya me había olvidado fabricar la suspensión, así que posiblemente en este gran premio no tendremos ninguna mejora y posiblemente en el siguiente tampoco, pero ya dentro de dos semanas sí que podría llegar para Montreal mejoras importantes para el coche así que bueno, tenemos que optimizar lo que hay, vamos a poner los objetivos, que creo que incluso no los puse en el anterior vídeo capaz soy yo de no haberlo hecho. Y vamos a poner posición en clasificación y listo, vamos a ello vamos a poner fin de semana de carreras en este gran premio de Arabia Saudita a ver, puede ser un buen gran premio, porque eso te cuento que generalmente si tiene ritmo pues se puede adelantar de poder penalizar con Norris, el tema es que no tenemos prácticamente un backup de dinero porque como hagamos esto nos quedamos con meros 784.000 euros en la cuenta bancaria, jamás había gastado yo así bueno también es verdad que es eso, he tenido que agotarlo mira, vamos a comprarlo ya y vamos a usar primero este motor y al menos ya lo dejamos comprado y es que el Airs también lo tiene tocado tío pero bueno, el Airs me da igual, el Airs no pierdes tanto tanto rendimiento, así que hay que aguantar con lo que hay al menos de aumentos su nodo, salvo accidente, pues no debería haber problema por dios, que llegue final de mes diría un español promedio vale, pues lo tenemos ya todo puesto vale, es Spring, de acuerdo, aquí sí puso Spring pues chicos, hago los enganchamentos libres 1 ya nos vemos en la clasificación pues bueno chicos, ya hemos finalizado los libres y muchísimas penalizaciones Manus, Enriciardo, Pérez, Russell, Pulcher, Piastri, Gasly, Iwasa, Palou, Ocon vamos, que van a sancionar más de la mitad de la parrilla aquí pues si también ponemos la de Norris pues yo creo que vamos, que va a ser un espectáculo eso en ritmo de sanciones y penalizaciones puede ser aquí ahora importante penalizar, eh para no perder tantísimo así que vamos a ello vamos a poner el coche, vamos a poner el motor bueno ya por favor Norris, no te lo cargues podemos ser un poco tocado, pero es que ahora mismo no podemos cambiarlo y ya está y vamos allá con la configuración vale, ya tenemos un genial, eso me gusta vamos a dejarlo así y bueno, vamos a poner aquí todo, madre mía, creo un 6-9% a caja de cambios vale, a ver no tiene un 22, tiene menos todavía vale, voy a dejarlo así, a ver qué tal vamos allá, vamos a empezar la clasificación luego ya simplemente será cuestión de hacer muchas vueltas en los libres 2 y vamos a ver si hemos acertado o no con los relajes esperemos y deseemos que sí vamos a ver también un poco la moral cómo va subiendo, bajando vale Norris 27-6 ojito, eh buena vuelta muy buena vuelta o sea, ya Norris ya no va a tener problemas su nada creo que sí va a tener que salir a ver, qué tal el relajo 81 oye, pues para ser unos para solamente tener un entrenamiento no está nada mal vamos a hacer el mismo intento y Norris 92 impresionante 93 décimas vale se muestra que aquí el coche también va bastante bien a pesar de no tener mejoras eso es buena señal vamos a intentar con su nueva mejora del tiempo pero bueno, ha mejorado suficiente séptimo, vale son casi tres décimas un circuito así complicado con tanta con tanta recta va a ser complicado mejorar seguido que nos quedamos ya aquí no debería suponer un problema la Q1 vale pues vamos a seguir tenemos cuatro neumáticos claro, también tenemos una sprint que eso hay que tenerlo en cuenta vale pues vamos allá vamos a sacar a Norris primero esta vez y su no detrás a ver si con el rebufo le conseguimos ayuda porque parece que Norris tiene más ritmo generalmente que su no da vale eso tenemos a pulcher ahí un poco de stopper pero además parece que no va mal buen rebufo 27,9 para su no 27,6 para Norris no sé si han mejorado su tiempo de Q1 a ver no, espera no, es aquí es aquí estamos segundos séptimos vale con Norris no vamos a salir con su no da salimos con el mismo neumático hacemos la misma a ver si nos sirve estamos muy junto a un McLaren eso no me gusta porque le puedo hacer tapón vale Piastice no mejoran o con no mejora vale está está dentro está dentro está dentro uff menos mal y nosotros los quintos con un solo intento bien vale vale el coche tiene ritmo no ha estado mal penalizar aquí con Norris esperemos no cagarla luego en otros aspectos pues Q3 a ver tenemos madre mía tenemos uno, dos, tres, cuatro neumáticos qué barbaridad vamos a ver qué tal vale tráfico va a ser stroll y Carlos bueno le ha dado un pequeño rebufito al final y mira bueno la vuelta de Norris no ha sido buena 28 muy alto nada tenemos que hacer otra vuelta la de su nada no está del todo mal pero la de Norris ha sido un desastre así que nada vamos a esperar y vamos a sacarlos juntos o medio juntos para que tengan rebufo vamos a sacarlos ahora y ese rebufito pues nos viene bien vale pues vamos a ello ponemos a Asuna primero no sé cuánta diferencia hay no mucha parece unos dos tres segundos bueno no ayudará mucho pero bueno mientras que mejoren los tiempos me vale entonces Asuna está cuarto vamos a intentar acabar cerca de esa posición vamos a ver si hacen un buen trabajo de momento están sacando el máximo del coche así que tenemos que seguir así posible tráfico un Williams y un Red Bull luego después ya lo tenemos todo libre o eso creo vamos a ver primer sector Asuna lo mejora primer sector Norris también lo mejora bien nos vamos a encontrar en la zona rápida después de la curva bueno mientras es la recta me vale vamos a ver ya estamos llegando al primero apártate 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 vale llega detrás Norris así que no debería haber problema espero que no la haya molestado vale no la ha molestado bueno creo que no llegamos a Piastri pues nos puede dar un poquito de rebufo en la última curva si va lento lento pero no vale han mejorado los dos sectores bien Brasser ya ha acabado está en segundo y vamos allá última curva no ha hecho nada mal línea de meta y a ver el tiempo 27-8 bueno no está en todo mal ha mejorado un poco 27-4 Norris suba en segundo a la espera de Carlos que no se está envuelta no no está envuelta vale pues Norris primera fila en la sprint bien no está mal ahora simplemente hacer vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y ajustar a tope la confianza del piloto para la sprint que nos ha esa vecina ahí está la sprint cuántas vueltas van a ser la sprint que serán unas 20 157 unas 18 17 ¿no? ¿cuánto dura el blando? 35 yo creo que lo vamos a hacer con el blando la sprint así vamos a gastar un medio y ya está para toda la sesión así que chicos ahora nos vemos en la sprint o bueno ya hemos terminado los entrenamientos 2 y vamos allá con la sprint 88 para Norris 83 para su noda no está del todo mal están con una confianza relativamente alta y ahora viene la crem de la crem saber cuántas vueltas son en formato sprint no sé cuánto será pues claro no ha habido 17 vueltas vale pues vamos a ir con blandos yo creo que sí yo creo que que yendo así tranquilos ¿cuánto hay entre bueno el 0-4 no es mucho pero no sé creo que vamos a tener que ir un poco al ataque con el blando al principio sobre todo sí no voy a poner ninguna estrategia porque al fin y al cabo ¿para qué? ya está lo pongo a 5 para ir gestionándolo y ya está vale pues chicos vamos a ver qué tal se nos da esta sprint del gran premio de Arabia Saudita ¿quién será el primero en ver ondear la bandera a cuadros? aquí estamos en la sprint de Arabia Saudita y si chicos tenemos carrera el sprint de día en el gran premio de Arabia Saudita a ver obviamente esto sería de noche si se hiciera un formato de sprint en este circuito que personalmente creo que aquí funcionaría bien no sé tengo yo esa sensación pero así lo veis y así veis Arabia Saudita de día un poco extraño pero oye intentarlo pues nada vamos a mirar neumáticos creo que bueno no hay mucha variedad o sea los primeros sí que han elegido blandos salvo Leclerc pero luego mucho duro no sé por qué teniendo en cuenta que aquí no hay mucha degradación pero bueno si podemos ganar tiempo ahora bueno es y ya empieza el neumático a sobrecalentar así que vamos a tener cuidado no hay esa pegada posición con Russell pero bueno si se mantiene aquí tampoco es un mal síntoma además que parece que ellos van a ir un poco ahora a ataque claramente pero bueno mientras que nos quedemos en este grupo de momento perfecto que ellos degran el neumático lo que quieran que nosotros tenemos que llegar bien al final ya en cuanto el neumático empiece a a gestionarse un poco mejor de temperatura ya nos liamos a a atacar vale ya no tenemos batería empezamos a reservarla y oye que Russell ahí esté apretando a Verstappen que no se escape lo malo es que claro tampoco nosotros nos podemos quedar atrás así que vamos a ir un poquito a ataque aunque no estemos del todo con el neumático a temperatura pero tenemos que ir a ataque para llegar lo que de cuidado pero a ver tampoco nos podemos quedar muy atrás que aquí el DRS se nota una auténtica barbaridad así que eso vamos a gestionar nos ha levantado Leclerc con el medio claro el medio sí que podéis apretarlo bastante vale ya con no después vamos a apretar un poco y con su noda pues de momento no está aquí cómodo lo que más no se está atrás y le puede atacar necesito reservar un poquito de batería para hacer una vuelta de ataque y cuando tengamos la vuelta de ataque ya llegar otra vez al grupo de Stappen y Russell que han gastado bastante en neumático a ver si ahora puede Norris bien se ha quitado vamos a por a por ellos ahora teniendo un poquito de aire limpio el tema hasta que no consigamos gestionar la batería Carlos se está apretando eh Carlos está apretando y llegando no sé si dejarle que apriete Carlos quedarnos atrás reservar combustible neumáticos y todo y atacar al final también puede ser una buena una buena solución estamos ya muy cerca parece que aquí sí que tenemos ritmo para poder luchar por cosas importantes estamos reservando muy bien las gomas de momento estamos con un buen con una buena batería estamos también con buenos neumáticos de cara al final lo malo es que claro si empezamos a luchar con Carlos nos vamos a a quedar atrás una parte que está intentando tirar un poco Rasel de momento con el DRS aguanta sin problemas y Zunoda también está todavía aguantando el DRS por los pelos el que ha caído es Magnussen así que bueno de momento estamos bien estamos bien situados venga Carlos si quieres llegar tira pero tienes que llegar vale yo que ya va siendo el momento de empezar a atacar un poco yo que ahora si que ha llegado el momento vamos a ello ya tenemos también combustible así que vamos a apretar en esta recta final tenemos que intentar adelantar a Carlos y llegar al grupo de Rasel y Verstappen lo bueno es eso vamos a tener batería para atacar ahí va no reconsega maniobre y encima tiene DRS para acercarse ¿eh? ¿cómo que no tiene DRS? si ha estado ¿eh? ¿ha estado detrás de la zona de detección? ya me está tangando bueno al menos ha llegado ha llegado ya Carlos ¿eh? vale 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 calma 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 cunde vale vamos a hacer esa batería al máximo para atacar en las dos últimas vueltas con unos lindicos con esos también está Leclerc aquí o sea me interesa aguantar ¿eh? me interesa aguantar y atacar al final vamos a gestionar un poquito de neumáticos con su noda que se ha quedado un poco EFE la verdad Carlos ya está también de Rese de de Rese y de Verstappen ya estamos aquí todos pegados vale tres vueltas la batería la tenemos bastante bien no ha perdido no no ha perdido todavía pero está cerca de perderlo vale ya has gestionado un poco la voy a tirar otra vez que no se puede escapar Leclerc vale estamos un 90% que se irá gastando poquito a poco tenemos yo con un 70 para tirar una vuelta una vuelta y media estamos ahora tranquilos estamos bien así que ahora atacaremos a Carlos vale vamos a empezar a atacar a partir de aquí venga vamos a ello combustible vamos a empezar a atacar si pone 0.5 le doy bueno yo creo que ya le puedo ver 0.4 venga ya podemos apretar todo lo que nos resta y batería vamos a empezar a apretar a partir de aquí venga por ello vamos allá vamos a ver si Lando consigue la victoria en esta sprint vamos a intentarlo y su nada más de lo mismo vamos a ver mira ahí va Norris y venga vamos vamos a ver si lo consigue uy Vestapen está apretando Vestapen está intentando escaparse todo lo que pueda se va a intentar escapar todo lo posible porque sabe que el enemigo es Norris y no Russell hostia es que va a caer de DRS Russell vamos a ver diferencias 0.6 uff no va a caer pero bueno pelos a ver si consigue levantarlo aquí Norris está ya muy bien vamos no defienda ahí bien eh Russell a ver aquí quizás con más potencia vamos 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 no no está demasiado lejos ah que mamón como está defendiendo uff madre mía me viene también Carlos el que parece que va a entrar su nodo aquí a a Leclerc ahí va otra vez a por Russell que está defendiendo como gato panza arriba no no sigue Norris por el exterior vamos vale vale tira 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 vamos 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 a por Max no lo va a conseguir a 0-1 tío bueno a menos un segundo puesto y suena adelantar Leclerc bueno que lástima tío si hubiera conseguido adelantar a a Russell antes hubiera tenido una opción con Verstappen segurísimo pero bueno me alegra porque significa que el ritmo está ahí el ritmo está ahí y el medio no va mal eso es importante tenerlo en cuenta para la carrera que lástima tío que carrera sprint más intensa que barbaridad y bueno Norris decimo octavo bueno era lo que lo que había claro suena a base y tercero no sé tenerlo en cuenta y dicen de hacer medio blando pues el duro no era mal neumático aquí el duro aún me acuerdo yo 0-5 efectivamente o sea bueno a ver tenemos medios tenemos medios y blandos también tenemos bastantes el medio no ha ido mal y el blando tampoco aquí eso sí aquí la parada es muy costosa a ver vamos a hacer una cosa con Norris vamos a hacer medio blando con su no quizás un blando medio el tema es si ponemos otra parada poniendo un neumático blando al final apretando a tope los neumáticos parando antes compensamos pues no pues no demasiado la verdad pues nada es la estrategia a ver esto es lo de siempre si aparece un virtual no un city car paramos y ya está pero si no vale pues vamos a ir al medio blando y al blando medio podemos hacer estrategias diferentes y a ver si Norris consigue adelantar algunas posiciones así que chicos vamos allá por el gran premio de Arabia Saudí pilotos ya en posición aquí en el circuito de Jeddah donde nos aguardan 50 rápidas vueltas bajo los focos esta carrera es una ocasión para medir las posibilidades de Valtteri Bottas luchar por los puntos es bien posible desde la octava posición solo necesita una buena estrategia pero en la F1 puede pasar cualquier cosa faltan unos minutos para el gran premio de Arabia Saudita pues vamos allá compañeros vamos a ver que consigue hacer Norris desde esa decimotada plaza a ver si consigue remontar posiciones y su nodo aquí está inundando la maniobra con Carlos sigue importante quedarse delante de Carlos y quedarnos ya la estela de Verstappen bien su nodo bien bien aprovechado el momentum Norris al contrario está perdiendo posición con Iguasa le intenta mantener le adelanta el peoto de Haas vale con Norris creo que vamos a hacer una cosa que va a ser esta vuelta así vamos a tirar pero a partir de la vuelta 2 vamos a empezar a ahorrar batería porque para qué vamos a usar batería ahora que no vamos a poder adelantar prefiero guardarme la batería para cuando tengamos que atacar y empezar a adelantar posiciones tiene todo el sentido vale vamos a tirar todavía si nos consigamos ir de Carlos sería impresionante pero va a ser complicado vamos a empezar ya a gestionar esos neumáticos mantenemos batería y lo dicho vamos allá agotamos aquí la batería con Norris esta vuelta y ya empezamos a ahorrar de momento intentar aguantar con lo que hay tenemos mucho más ritmo el tema es ese que hasta que no a ver vamos a tirar un poco de aquí Carlos muy cerca de perder el DRS 1-0 wow sería increíble nos podría hacer mucha carrera quedarnos ya detrás de Verstappen y y poder gestionar y quedarnos también detrás o sea lejos de Carlos ir ganando poquito a poco décimas ya 1-3 mira mira lo estamos escapando aquí el DRS se nota son 3 zonas así que aquí se tiene que notar vale bueno estamos llevando no hay problema pues ya tenemos ahí un pequeño colchón con Carlos y Norris de momento unos 6 vale ya podemos empezar a apretar acercarnos un poco al grupo vale ha llegado Carlos ha pegado un tirón tremendo Carlos pero un tirón de esos históricos ya dejo detrás a a Stroll algo que todavía tiene DRS es decir que el grupo todavía no se ha no se ha partido y no les tiene que llegar al a Iwasa vale ya está llegando he conseguido el DRS lo tiene me ha empezado a gestionar y a esperar un poquito aunque Pulcher ya ha caído de ese segundo pero el tema es que todavía no lo veo nada claro para andar no lo veo nada pero que nada claro está muy lejos vale se ha vuelto a escapar otra vez 6 y 9 de Carlos venga 1-1 creo que sí creo que sí lo tiene y Carlos encima ha agotado la batería perfecto pues venga a ver Norris también se está quedando con atrás puede ser un buen momento igual se está a punto de perder el DRS queda poquito vale yo creo que tiene más ritmo yo creo que sí vamos a empezar a atacar ya vamos a empezar a atacar ya vamos a decirle que es agresivo y que vaya al ataque que hay que empezar a entrar a todos estos coches que son mucho más lentos que nosotros hay que intentar aprovechar sonar el momento que se queda ahí está en buena situación vale ya lo tiene creo lo tiene Norris bien ya vamos a cantar a Iwasa aquí está su noda al menos para que no se acerque Carlos que se queda ahí lo que es tremendo es que con DRS no consigo alejarme no me consigo alejar de Carlos eso es lo tremendo claro también nos está haciendo ese tapón para que no nos lleguemos a escapar del todo a ver Norris si consiguieron dar a Ricciardo bien a ver ahora sale mejor vale y a Piasi también perfecto venga a cargar a cargar a cargar a cargar a batería a tope ahora hay que cargar ya está en vivo de lujo ya hemos conseguido dos o tres posiciones muy importantes eso sí parece que el ritmo no lo tienen los demás porque Zou ya está a más de 4 segundos o sea creo que Norris salvo que pasen cosas en la carrera nuestro objetivo va a ser un P7 porque creo que el ritmo para ellos sí tiene vale volvemos otra vez a escaparnos un poco de Carlos cuando ahorremos la batería suficiente intentad ahorrar también neumáticos detrás de él está ya bastante bien para quedarnos en su altura vale Norris siga ahí cargando está bien tranquilo vale ya has gestionado vamos a poner neutral esta vuelta ponemos también estándar ya todo lo tienes bien ya tenemos otra vez otro poquito de ataque Carlos ya está a 1.6 Carlos está cayendo ahora sí que sí y encima también si está presionando Stroll pues tiene un problema más añadido mira no estáis aventando Ocon sin necesidad de usar nada bien perfecto ya está en pico es que va rapidísimo es que tiene otro ritmo totalmente distinto a los demás intentar no perder mucho tiempo con los pilotos más lentos tenemos aquí ahora Botas Pérez Pulcher vamos a apretar de nuevo otro poquito y después ya tenemos Ocon luego el grupo Zoom, Mick y Gasly y luego ya está Emanusen totalmente fuera de ambos grupos y luego ya está el grupo de la victoria pues mira si no es conseguir adelantar ahora Pulcher pues está ya muy bien no no quizás ahora saliendo esta curva vale bien y espérate que se puede hacer alguno más a ver Pérez vale recupera posición Pulcher vale la recupera y mira vamos a adelantar a Botas perfecto a ver la tenemos segura posición si la tenemos pues mira vamos a tirar y a ver si conseguir adelantar a Pérez antes o sea después de la zona de detección eso sí vale va a tener igualmente Pérez pero por si acaso eso no está aquí tranquilo 1.5 ya con Carlos y así que parece que no es por batería es que no hay más ritmo por parte de Carlos mira suena adelantar aquí a Verstappen estamos delante de la zona de detección pero el tema es que luego lo tiene Verstappen es algo que no entiendo pero bueno vale Norris no sé si han dado a Pérez y ahora va por Albon ahí va perfecto posición ganada cargamos y suave ahora estamos en este grupito tranquilamente y ya estamos un décimos muy buena el momento de Norris que se demuestra que tiene yo creo que el mejor ritmo de toda la carrera cuidado que se está quedando su noda un segundo no sé si hacer detección vale 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 menos mal 1-1 no sé si hay 3 zonas de detección eso hay que tenerlo en cuenta si había 3 zonas pues hay que recuperar venga implementa y ataque que si no se nos junta Carlos vale 0-9 ya está perfecto había tirado Verstappen había tirado Verstappen pero nada no en el momento no lo consigue vale Norris está aquí ahorrando tranquilamente ahora vamos a dejar que continúe así estamos tranquilos ahora también estamos ya gestionando neumáticos que nos va a venir muy bien de cara ya a la parte media final de la carrera y yo creo que ya podemos ir en neutral y en estándar recuperar un poco el ritmo y luego ir a ataque a por ellos así que se demuestra que tenemos mucho ritmo en este gran premio y que bueno y que no les está muy inspirado de momento vamos a ello mira Carlos ha llegado joder que pesado Carlos que pesado pero bueno mientras que estemos aquí yo creo que no hay problema a ver si consigue levantar a Mick Norris vamos no en el momento defiende no a ver aquí aquí si debería vamos a ver si seguimos mejor que él con la batería bien ya estamos aquí con Gasly con Zu y luego ya el siguiente es Magnussen por la P7 perfecto a gestionar de nuevo para no cargarnos los neumáticos su nada 1-0 uy ha perdido el DRS Verstappen o no no ha perdido por los pelos pero ya vamos a apretar un poquito para no perderlo del todo vale ya recupera recupera 0-6 perfecto 0-4 y ya está venga seguimos Leclerc ya 1-3 Norris vale que ahora tranquilo ya conseguí levantar otro piloto y ya vamos ahora batería para intentar después de ante la Norris y a Gasly llegar a Magnussen y luego a partir de ahí pues ya va a ser más complicado llegar y conseguir llegar al otro grupo va a ser muy complicado han dado Carlos a su noda claro ya el neumático blando está empezando a caer pero lo tenemos bien de vida entre comillas mira está entrando Pulcher y Piastri vale hacemos lo mismo venga a por ellos vamos a tirar de nuevo y a ver si nos quedamos ya con ir limpio para poder ir a nuestro ritmo que creo que es bastante superior estamos todo el rato en trenecito y eso no ayuda a nada y su noda vamos a decirle que el neumático se lo cargue que hay que llevar otra vez a dos repull que hemos perdido un poco de fuello ahora a ver Norris aquí va a poner Williams perfecto y Coca Gasly también uy madre mía que movimiento ahí de Gasly pero da igual hablando Norris eso le da exactamente lo mismo ya está octavo madre mía que remontada que espectacularidad vale aquí hay que implementar su noda 1-0 llega 1-0 creo que no va a llegar el DRS este pero está allá así ha llegado no sé ni cómo pero ha llegado vale vale y nos hemos escapado de Leclerc 2x1 de lujo de lujo vuelve a estar suave si nos pudiéramos quedar con los Red Bull pero el tema es que no nos pudiéramos quedar con los Red Bull mira ya hemos tirado y nos hemos seguido de Zoo casi 2 segundos que barbaridad se nota claramente que nuestro ritmo es claramente superior pero claramente superior vamos a bajar un poquito el neumático y bajamos en 3 vale vamos a tirar y la siguiente vuelta a Box con su noda vale ya tira normal si pudiéramos llegar 0-9 no no tenemos sí DRS por los pelos pero tenemos vale paramos ya porque no vamos a aguantar más tiempo ¿cuánto es la diferencia? son 5 décimas por vuelta pero claro podemos tirar todo el Steam bueno no vamos a ir con el medio no nos vamos a jugar la gente está poniendo medios así que llegamos ya con el medio hasta el final sin ningún tipo de duda vamos aquí a intentar gestionar un poquito la batería ahora y vamos a ver la entrada de su noda a boxes vamos allá vamos a ver si es buena por favor necesitamos que sea buena parada nada ¿para qué hablo? 3-8 dentro de lo que cabe es una mala parada pero bueno si tienes madre mía que digo se ha tocado adiós Aeron menos mal menos mal que no ha sido el caso vale batería ya lista la dejamos ya en recargar y vamos a ello o hacemos una vuelta de tirar e intentamos llegar a Magnussen también puede ser otra buena jugada bueno estamos a 67 bueno hay que seguir aguantando con el neumático ¿cómo van ellos? vale estamos con el mejor neumático ahora su noda que no sé si ha entrado a alguien no es que gas le ha entrado vale vamos a poner ya neutral esto y estamos cargando la batería para poder atacar luego vale ya hemos cargado ponemos ya esto así y ahí consiguiendo ritmo de nuevo sonará ya poco a poco llegando a ese grupo pues voy a tirar voy a intentar llegar a Magnussen vuelta rápida a Stroll bueno a ver si adelanta su noda tampoco nos viene mal tampoco nos vendría mal que su noda vaya adelantando para conseguir confianza bien venga ahora por Pérez y no resta dos segunditos de Magnussen está llegando poco a poco venga su noda consiga ahí esa confianza que le falta para estar en pico y poder luchar con los Red Bull a ver claro al final de carrera ellos lo van a hacer con neumáticos blandos ese va a ser el problema y claro un City Car ahora ellos no es que les venga bien lo siguiente bueno a cargar ahora la batería un poco y su noda que se ha quitado vale Magnussen que ha entrado y Pérez también no sé si ha llegado no no sé bueno Stroll que lleva vale lleva duros igual vale digo medios vale vamos a ahorrar ya batería y ya no debería haber problema está en pico encima su noda perfecto están los dos en pico vale voy a decir a Norris que aprieta al máximo para que no alcance su noda vamos a apurar este neumático un poquito más vamos a apurar una más para Verstappen y vamos a ver si sale delante su noda que creo que sí delante justo delante bien gracias Stroll muchas gracias lo malo es que lleva hablando es que ese es el problema y ya el blando van a ir rapidísimos así que yo creo que nuestro objetivo va a ser con su noda intentar asegurar ya esta tercera plaza y luego con Norris intentar llegar al séptimo de Magnussen bueno va para ahora y el de res le va de encima el de res a su compañero que bien que maravilla y ahí va Verstappen de momento Stroll le defiende venga Stroll defiéndele todo lo que puedas vale buena para de Norris que claro como han parado todos pues ahora se va en poca parte de atrás pero claro tiene un neumático blando nuevo es decir yo creo que esta vuelta a carga absoluta y luego va a empezar a atacar para volver otra vez a conseguir adelantar no sé si todo el mundo ha parado Manus se lo ha puesto duros Rassen no ha entrado todavía bueno a ver si les podemos recortar un poco ahora no estaría ni tan mal vale Stroll madre mía Verstappen que pegado va dios santo mira ahí va ya le va a adelantar y encima tiene el de res viene el bicho Carlos parece que ha sido buena y Leclerc más de lo mismo Leclerc tampoco está tan lejos eso sí han perdido un poco de tiempo bastante aunque van a tener neumáticos buenísimos de cara al final vale Norris ya está aquí vamos a decir a Norris que implemente y que ataque hay que empezar a adelantar a esta gente que va claramente más lenta que nosotros hay que empezar a recuperar estas posiciones de los de neumático medio y con su nodo a ver cuándo tenemos con Verstappen 08 madre mía ha llegado es que es mucho más rápido tendrá más degradación pero es que ahora ya la degradación no va a ser un problema ese va a ser el tema entonces Norris está aquí atascado Verstappen de momento no puede con su nodo venga su nodo aguanta hay que aguantar y Norris tienes que empezar a adelantar por dios vale ha adelantado a Piastri ya va a quitarse a Albon se quita a Ricciardo venga 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 hay que empezar a quitarse a gente ya que va claramente más rápido que ellos va claramente más rápido a ver si llegará el siguiente grupo y ya anda el siguiente grupo volvemos a gestionar otra vez batería el tema es ese que va mucho más rápido vale a ver sí vale cargamos y también equilibrado de momento vale ya está aquí de ante Verstappen pero si no ahora conseguí el DRS bien vale otra vuelta más aguantado bien 1-4 dentro también tenemos combustible para aguantar dentro de nuevo demasiado tenemos que intentar aguantar para que ese neumático blando caiga del todo y obviamente viene Carlos también estamos haciendo hasta un pequeño favor a Carlos en esta carrera parando ahí a nuestro hermano mayor vale tenemos aquí a Norris que está aquí manteniendo aquí la batería y vale van a venir los dos y le van a sacar los dos las pegatinas aunque lo bueno es que tiene otra vez uno al DRS y se va a poder defender de Carlos defiende a Verstappen madre mía está a punto de llevárselo opuesto a Carlos a Verstappen madre mía había sido ya el hacatombe de esta carrera vale hay que apretar pues se nos van a ir hay que apretar ahora vale Norris ya la batería cada vez la tiene mejor no podemos quedarnos fuera de DRS porque si no estamos perdidísimos al menos en este comienzo a ver lo bueno es que la ventaja de neumáticos irá a nuestro favor al final quizás va a llegar Verstappen un poquito más justo eso es lo que hay que pensar vale a ver si pudiéramos aguantar mira Carlos a ver Verstappen ahí ahí madre mía como se escapan es que tienen mucho más ritmo tienen muchísimo más ritmo que nosotros vale pues vamos a por ello no podemos perder más tiempo aquí y claro viene Leclerc también que no sé si Leclerc podría llegar a los Red Bull también sé qué mejor neumático tiene desde atrás eso hay que tenerlo en cuenta a ver Norris si se consigue quitar Ocon no leclerc no me anda su no da es que ese es el problema ese es el problema vale Norris se ha quitado Ocon pero tío vete fuera de rebufo a ver no voy a intentar quitarnoslo lo más rápido posible nada su nueva pierde su nueva pierde muchísimo el neumático medio de momento no puede hacer nada la única forma de poder hacer algo al final de la carrera va a ser nuestra última opción a ver se tiene que quitar ya vamos aquí bien vale ahorrar hay que ahorrar hay que ahorrar tenemos más ritmo vámonos venga vale ya podemos ir en estándar nada tan fuera de liga ahora mismo y viene Russell también con neumático nuevo blando la degradación es muy parecida bueno había que intentarlo vale ya ahorra suficiente batería así que a por ello y Russell ya se ha andado también por su o sea Russell ha andado también a su noda a ver menos este DRS para acercarnos un poquito mira ya están Vestapen y Russell con la misma degradación que su noda 61 mira se conseguimos acercar un poquito hostia lo que está ya bien un accidente de los 3 de Leclerc Vestapen y Carlos estaría muy pero que muy bien eso la verdad pero va a ser muy complicado que eso ocurra 10 vueltas restantes de combustible tenemos unos 7 más apretada de combustible con su noda para conseguir un poquito más de ritmo y Stroll vamos está totalmente alejado Stroll a ver si Norris llega al grupo que le está costando ahora un poco ya tiene la batería cargada vamos a hacer un ataque pues tenemos que acercarnos tenemos que acercarnos a ese grupo esa P7 la tenemos que asegurar como sea vale ya está aquí recargamos batería su noda de momento se mantiene con Russell a duras penas pero se mantiene 0-8 de momento se mantiene está a 4 segundos tío si pudiera llegar y al final de cara a nosotros con el neumático menos usado ahí ya muy pero que muy bien esto mira Leclerc también luchando por la victoria madre mía que carrerón estamos viendo aquí en el avión que auténtico carrerón vale vamos a decir también hablando que empieza a apretar ya de combustible está aquí ya con Pulcher con con Gasly Magnussen Pérez pues eso necesita de cargar primero un poquito de batería seguramente sigo aguantando vamos a ponerle neutral para que no pierda tampoco ritmo por la batería ya tiene buena batería ahora es más importante el de Reset yo creo va a ir ganando décimas cuando está Russell cinco segundos no llega no tiene ritmo de Leclerc ni de ni de Verstappen ni de Carlos en este gran premio vale no eres anata Pulcher incluso ahorrando batería ya tiene la batería casi lista vamos a decirle ya que empiezo a usar un poco sonar entrando a Russell vale que el neumático tampoco el blando o sea tiene un poco más de degradación pero me resulta sorprendente o sea a lo mejor la diferencia de neumático ya se ha ido entre los dos vale Norris ya ha llegado a Pérez lo dicho o sea con Norris se va a asegurar la séptima plaza porque ya Stroll está súper lejos pero lejísimos entonces uno ahí está luchando ya con Russell para intentar mantener la cuarta plaza al menos y esperar un milagro delante que ocurran cosas bueno a ver si se pudieran ir turnando para ir llegando pero el tema es que no tiene el ritmo vamos a mirar el ritmo de ellos madre mía está robando en 31 a ver ahora Norris está robando en 30 pero es que no estaba fuera de la ecuación en este gran premio vale voy a con el combustible 0-2 y Norris que está poquito a poco llegando muy poco a poco pero está llegando va a decir ya que empieza a ir en 4 puntitos y su nombre es lo mismo normalmente tiene mejores neumáticos que los que tiene delante y ya al final usamos ese combustible y esa batería que nos falta hay que llegar a Gasly bueno Gasly está llegando a Stroll 3-8 está llegando madre mía Asunoda y Russell que madre mía que lucha están teniendo los dos que barbaridad de lucha están teniendo los dos vale yo creo que ya podemos empezar a usar también combustible no será capaz Norris de intentar llegar a Stroll ¿verdad? vamos a apretar uy bandera amarilla va a darse detrás ha sido MIG MIG bloqueo uf digo madre mía si llega a ocurrir lo que yo a llegar a pensar venga vamos a apretar al máximo Sunoda luchando por acabar cuarto Norris luchando por acabar incluso sexto está ya muy bien la verdad vamos a ver si consigue llegar a Stroll en la última parte del circuito ahí va Sunoda que ya está sumando mucho tiempo a Russell ya está fuera de RS así que Sunoda parece ser que va a acabar en esta cuarta plaza bandera amarilla otra vez Russell Russell bloqueo Russell bloqueo ojito todavía Norris pero tengo opción de un quinto uy madre mía está a punto le ha quedado nada vale pues Sunoda parece ser que va a aguantar y Norris que no llega Stroll quizás tendríamos que haber usado la batería antes un poquito siempre me pasa lo mismo puede ir demasiado conservador vale vamos a poner equilibrado no quiero quedarme sin gasolina si ha llegado en la última zona tío que lástima tenía ritmo Norris para haber ganado este gran premio clarísimamente Norris tenía ritmo para haber ganado este gran premio pero bueno teniendo en cuenta que no hemos tenido mejores en estas últimas 3-4 carreras no está del todo mal esto se demuestra que el coche está teniendo ritmo sin necesidad de ello y hemos conseguido minimizar daños y hemos penalizado ya cuando lleguen carreras que penalicen los demás pues he intentado conseguir victorias y podios eso va a ser nuestro objetivo al final y Norris que oye que el saí decimo octavo y acabó séptimo o sea no está nada pero que nada mal esto y buena carrera de Sonoda acabando cuarto ha estado luchando ahí con los Red Bull hasta que han puesto el blando y ya se acabó la carrera para nosotros y Norris ha conseguido la vuelta rápida al final 29-2 bueno no está mal y seguimos ahí seguimos ahí la lucha bueno también la sprint la sprint nos ha venido de lujo porque no hemos casi perdido puntos con con Ferrari así que ni tan mal ya estamos claramente tercer equipo o sea claramente y no es ahí con esos puntos que ha conseguido la sprint acabando segundo pues mira ni tan mal vale en parada seguimos estando un poco F la verdad y bueno menos mal que nos viene el dinero ahora de los patrocinios porque madre mía que dolor que dolor para la cuenta 4 millones solamente vamos jamás había tenido yo este este poco dinero vale pues ahora tenemos carrera consecutiva más compromisos bueno a ver si necesitamos dinero ahora si ahora si necesitamos dinero venga venga que vengan para acá y ojo diseño de pontones vale bien el tema es nos ha llegado alguna mejora no un chasis y la suspensión le queda un día es decir que ya para el siguiente vale hay que esperar a que hagamos la carrera siguiente a ver espérate cuando tenemos pontones de nivel 5 pero es que como pase algo en la carrera nos hemos quedado sin dinero yo que no lo vamos a hacer de momento esperamos una carrera más que es la que viene a continuación que es vale Abu Dhabi y después Abu Dhabi va a venir dentro de dos semanas la siguiente es decir tendremos tiempo y tendremos dinero para poder hacerlo y afrontarlo y también vendrá el dinero de final de mes de la propia escogería que serán unos 4 o 5 millones extra así que no nos va a venir el todo mal así que vamos a esperar yo creo a ello mira a fábrica le quedan 21 días para mejorar bien para tener las mejoras un poco antes eso sí vamos a investigar vamos a diseñar vale vamos a hacer un dander un trasero ¿no? ¿cuándo nos quedan? 31 días ¿por qué tenemos menos sensibilidad al flujo de aire? ah vale por el peso no no es que no lo tenemos que raro ah poca ron instalación que esté dañada o eso creo a ver no ah el centro diseño quizás pues está un poquito peor bueno vale ¿y qué es lo que no afecta? a ver vamos a hacer yo que sé suspensión a pesar que no tenemos ninguna suspensión todavía de esto seguir haciendo suspensión de otro nivel a ver vale aquí no afecta en nada vale pues vamos a hacer y esta es la pieza también un poco nuestra némesis así que vamos a hacer una más vale equilibrado a ver de 3 a 6 3 a 5 vamos a mejorarlo un poco así vale y 5 días 29 días de acuerdo vale y ya apuramos con el tema de febrilidad porque ya quedan menos carreras y así para que el coche vaya un poquito más rápido va a dar un último empujón ahí tenemos 3 millones yo creo que ya de momento tranquilidad con el dinero espero que os haya gustado mucho el vídeo espero que os haya interesado la verdad esta carrera de sprint que ha estado muy bien la de ahora de Sudi repito que si hicieran una carrera de sprint en la de Sudi creo que sería interesante vamos creo yo que estaría bastante bien pues estaría todo bastante igualado con el DRS ahí no sé creo que estaría interesante espero que os haya gustado el vídeo dadle a me gusta compartidlo por todas las redes sociales que podáis suscribiros a ver el próximo vídeo y nos vemos en el siguiente adiós